ya es fácil no es necesario repasar los videos ya les expliqué que hay que hacer, no es nada difícil, hacen su catálogo solo la primera y la segunda y tercera nada más, el resto lo dejan como está su catálogo solo trabajan la primera página la segunda y la tercera ahora el el siguiente diseñito que es este aquí se llama menú, te voy a dar las indicaciones donde lo vas a encontrar para que lo hagas tú, ya lo diseñas de acuerdo como está en el libro este menú lo encontramos acá archivo nuevo integradas menú acá está, menú y ahí vas a buscar cuadros este de aquí o busquemos el que tiene la tacita, no? a ver vamos a ver cómo está acá hay una tacita pequeña a ver este es cuadros pero el de acá es normal no? entonces aquí cambia los colores y lo creas repito te vas a nuevo ya? a ver archivo nuevo integradas menú y acá cuadros crear y ahí haces tu este diseñito así como está en el libro este también tiene dos páginas la primera parte de la presentación es de este este es como un tríptico también, no? pero se llama menú es para justamente para negocios restaurantes y acá están los platos ya tienes ahí también para trabajar unos platos con sus categorías y sus precios lo haces igual como está en el libro bueno y ya prácticamente estamos finalizando ya Publisher y en este caso miren el que quiero que hagas es el siguiente el primero vamos a hacer ahí está es decir dos calendarios del año siguiente uno que tenga un mes por página y el otro año por página una tarjeta de fiesta de 15 años ahí está ya la hemos hecho también hemos hecho una de navidad igualito lo vas a hacer pero para fiesta de 15 años el tríptico no lo vas a hacer el tríptico no lo van a hacer el diploma sí el boletín tampoco porque es bastante trabajo este boletín tiene varias páginas y la tarjeta de presentación también voy a hacer un ejemplito de tarjeta de presentación y ya y ahí estamos finalizando Publisher ya jóvenes miren hoy día hemos hecho varios ejercicios de acá ya te expliqué si tienen alguna pregunta pregunten hemos hecho este el de inglés yo he hecho uno de de office ahí tienes dos prácticas que tienes que enviarme el que está en el libro y el que he hecho yo en el catálogo perdón en esta presentación rápida también he hecho uno yo de cosmetología y tú tienes que hacer el de aquí tenemos dos más ahí cuatro prácticas que tienes que presentar este de fiesta de cumpleaños ya tienes ahí uno yo he hecho uno de navidad ahí tienes seis el de aquí no el de acá siete ya te expliqué cómo se hace los calendarios ocho este catálogo nueve te expliqué dónde lo encuentras trabaja en el caso del catálogo solo trabaja la carátula la primera y la segunda y tercera nada más ¿no? el resto lo dejas si no demasiado trabajo ya tengas tiempo puedes hacer tus propios catálogos reales ¿no? y ahorita te acabo de explicar esto del menú del menú ya te expliqué dónde lo encontramos y lo único que tú vas a hacer es adaptarlo a cómo está en tu libro así lo adaptan le colocan sus imágenes escriben los textos y ya está y con eso estamos finalizando Publisher ahora tienes que dar tu práctica calificada final y acá te estoy eh te estoy voy a enviarte una captura a tu grupo esa es la práctica final ¿ya? que tienen que hacer eh crear dos calendarios un mes por página y otro de un año por página crear una tarjeta de invitación es como la que hice de navidad puedes escoger otros diseños de una fiesta de 15 años un diploma y una tarjeta de presentación solo 1, 2, 3, 4 prácticas tienes ahí nada más ¿eh? la tarjeta de presentación es esas tarjetitas que tú entregas cuando tienes algún negocio empresa de servicios o de productos eso lo encontramos acá miren este es el menú que acabo de demostrarles donde lo encuentro la tarjeta de presentación archivo nuevo integradas tarjetas de presentación escoges el diseño que tú desees crear y ya nada más jóvenes ya viene con la medida y todo eso al momento de imprimir deben salir varios miren para que tú lo recortes y de esa manera poder entregar a tus clientes ¿ya? entonces ahí tú este logo lo puedes cambiar colocas tu nombre completo el cargo que tienes tus teléfonos puedes colocarle una imagen entonces ya está en ti el diseño también acá en el libro hay un diseñito ya más o menos para que te guíes miren ¿ya? entonces lo puedes hacer de esta manera bien y la próxima clase ya estamos iniciando vicio lo que quiere decir que ya debemos tener instalado ese programa también yo les puedo ayudar llevándole lleven su computadora al instituto para instalarles vicio ¿ya? o por medio de una eh ayuda remota también puedo instalarles vicio ¿ya? tiene un costo de todas maneras ese servicio ese trabajo si van al instituto eh se los puedo hacer gratuitamente pero si ya no tienen tiempo están lejos ya tiene un costo ya cualquier cosita me pueden avisar pero ya deben tener su vicio instalado en su PC el vicio es este miren acá tengo vicio es este ícono que está acá vicio este es vicio ¿no? entonces este es un programa también de office que no viene incluido en el paquete principal por eso hay que instalarlo eh desde aparte ¿no? el vicio el project esos son programas muy aparte del paquete principal de office bien ¿alguien desea preguntar algo? ya para finalizar ya les dejé ahí bastantes trabajitos que tienen que hacer durante la semana ¿ya? antes del día de clase tienen que enviarme ya sus trabajos para ya empezar la próxima semana vicio ¿alguna pregunta? de repente alguna algo que no has entendido de estas prácticas que hemos hecho hoy día ¿hasta cuándo podemos mandar esas prácticas? hasta el sábado pues ¿no? hasta el sábado son varias prácticas hasta el sábado vayan haciendo tranquilamente vayan instalando su vicio también tienen una semana para poderlo instalar y y de esa manera puedan realizar sus prácticas el siguiente curso es vicio pertenece a este mismo curso llamado integración office ¿no? ya está ya vimos terminamos publicidad lo entramos a vicio profesor ese ese libro que acaba de mostrar ahí lo va a compartir por pdf al grupo ya lo he compartido ya pero igual ahorita lo voy a volver a compartir ¿ya? ya este otra pregunta más adicional dígame para la instalación de vicio ¿cuánto me sale el costo supuestamente que ya que estoy lejos ¿no? no me encuentro el mismo ah ya hasta ustedes los alumnos les dejo a 15 normalmente su costo es 30 ¿no? porque prácticamente se va a instalar todo el office el office 2019 ¿ya? pero este si es que ya tienen instalado el otro se instala el vicio ojalá sea compatible la misma versión si no voy a tener que reinstalarle todo el office nuevamente 2019 por eso que normalmente cobró 30 pero ustedes como alumnos la mitad 15 soles ¿ya? de una manera para que se apoye lo mío yo lo consulté esa vez ¿no? a través de una llamada lo cual yo tengo el vicio he instalado todos esos programas pero lo cual he estado intentando ingresar y se me hace medio pañoso se apaga y se prende la pantalla solamente sucede con ese programa solamente con ese programa después tengo autocar tengo este coregrado también igual no se me hace nada solamente el vicio con eso este la vez pasada coordinamos y me dijiste en la tarde ¿no? en la mañana no puedes sí en la tarde le dije lo cual le llamé le insistí le escribí este mismo que ya no tenía porque estaba en clase creo mira el viernes el viernes a partir de las cuatro de la tarde hasta las seis podemos hacer la esa ayuda remota el viernes ya este viernes que viene ya pronto el viernes mira no te vas a olvidar viernes yo estoy en el instituto ahí ya podemos instalarlo bien entonces traten de de hacer estos ejercicios ya para la próxima clase iniciar ya vicio bien alguien más desea preguntar algo nada bueno entonces por hoy día ahí vamos a finalizar y tienen ahí un tiempito para que puedan ir avanzando sus prácticas y me puedan ir enviando tienen bastante trabajito de publisher que hacer bien jóvenes entonces nos vemos la próxima clase que tengan buenas noches vayan avanzando sus prácticas ahorita les paso los videos también si es que por ahí se puedan ayudar con algo buenas noches yo no 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 no